¿Está ocupado este asiento? Solo un vaso de agua, por favor. Tengo que ahorrar todo lo que pueda porque estoy buscando a mi hermana. La han secuestrado. ¿En serio? ¿Quién? Unos tíos que venden vírgenes blancas y buenorras a muchimillonarios con yates. Su historia me ha conmovido. Pida lo que quiera. Quiero un club sándwich y unas patatas fritas y dos pedazos de tarta. ¿Quiere tarta? No. Que sean tres y una coca cero. Impresionante. Soy una timadora. Compañera del gremio. No imaginaba que era tan de poca monta hasta que te conocí. Penny. ¿Por qué las mujeres son mejor estimadoras que los hombres? Porque lo fingimos siempre. Porque ningún hombre cree que una mujer es más lista que él. ¿Cuesta mucho? Medio millón de dólares. Me gusta porque brilla. Seré la compañera que no sabías que necesitabas. Enséñame a ser una cazafortunas. Mozo, llévalo al cuarto de invitados. Primera lección. Nada cautiva más a un hombre que a una mujer vulnerable. Observa. Ana, ¿puedes llorar sin más? Y hacer que una lágrima ruede por tu mejilla. Oh. Ah. Inténtalo tú. Sí. ¿Estás extrañida? Si quieres ser como yo, tienes que prepararte para cualquier situación. ¿Está lista? Bien. ¿Quién es la presa? Un magnate tecnológico. Multimillonario, ¿no? Llama la atención lo menos posible. Que voy. Sí. Habrán paso a la ciega. ¿Puede echarse a un lado, señor? Le importa, señor. Señor. Los hombres siempre nos subestiman. Y hay que aprovecharlo. ¡Se os ha escapado! Ir de basura nunca falla. ¡Fastado del forzante! ¿Quiere decir a los faisanes, no? Tranquilo, querido. Tiene muy mala puntería. Eso no me lo esperaba.